Calla y que el secreto nunca salga de nuestros labios Morniendo la mampana sellamos este pacto es maravilloso, es lo más íntimo Y te preguntas por qué doy tantas vueltas, soy un consuelo Estoy triste un héroe, no me conozco, algo dirá de mí En más de una ocasión me habrás encontrado un poco El dolor está trastornado, escúchame cómo voy a explicarte que algo tira de mí Que algo tira de mí Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escúchame Tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escúchame Tengo que respirar y respirar Para, mírame a los ojos y toma mis manos Coge mis manos Y no te preguntes por qué doy tantas vueltas, no te conoces Estás prisionero, algo tira de mí Algo tira de mí Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escúchame Tengo que respirar y respirar Sofです A C suaổi de calor Es un combate De eso Tengo que respirar Es más No te振英 D형 Si te los Sin tomar al viento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar al viento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar al viento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar al viento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy Sin tomar aliento estoy Sin tomar aliento estoy